Y bueno, muy buenas gente, muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal como estáis? Aquí Seto, y como podéis ver, de vuelta en un nuevo streaming, un nuevo directo, y hoy estamos de vuelta en canto para continuar con Pokémon Let's Go Pikachu. Muchas gracias a Víctor por ese pedazo de host y bienvenido al directo, por supuestísimo. Y tengo novedades, tengo novedades el día de hoy. ¿Sabéis que habíamos capturado un Metapod en el bosque verde? Pues bien, tenemos a Butterfree. Y he estado capturando algunos Pokémon, simplemente para pasar el rato en modo portátil y demás, que por cierto se ve el juego muy bonito. Y he conseguido que evolucione Metapod, con lo cual ahora tenemos a Butterfree. ¿De acuerdo? Así que bueno, esa es la actualización del equipo un poco, ¿vale? El buen Butterfree. Que tiene tornado y fortaleza. ¿Vale? Charmander tiene que estar sí o sí, por supuesto. Charmander, además igual lo conseguimos hoy. Y he capturado a Sans Ryu, eso también es cierto, ¿eh? He capturado a Sans Ryu, que puede ser útil en determinado momento. Muchas gracias a Dani por ese pedazo de host. Saludos amigos, voy a estar desconectado estos días que tengo una semana importante. Pues dale caña, Rikius, tío. Eso es lo más importante de todo, sin duda alguna. Es lo más importante. Lo primero y lo más importante. Butterfree tiene confusión. Este, de momento, no. De momento, no. Así que bueno, un placer estar en directo un día más con vosotros, chicos. Muchísimas gracias por estar al otro lado de la pantalla. Se agradece un montonazo la compañía y el cariño. Bueno, deciros, hoy no tenemos café. Me he puesto a dieta. Seria. Y he hecho té. Sin azúcar ni nada. Así que todo bien. Muy buenas, Guille, ¿qué tal? Bienvenido. Y bueno, nos habíamos quedado justo en la entrada del... Si no recuerdo mal. Del... Del Monte Moon. Sí, nos habíamos quedado justo aquí. Esta es la entrada del Monte Moon. Monte Moon, entrada al túnel. Vale. Así que bueno, vamos a darle caña. Hoy la idea es llegar hasta... ¿Qué pasa? Parece que Sarra no puede parar de moverse. Como la vida real. No sé acariciarle. Ahora. ¿Ya? Si le haces piquete de ojos. No le gusta. Que no. Ah, venga. Vamos a darle... Darle una valla, Joicon. Ah, sí. Comer sí, ¿no? No, no, no. Nos quedamos aquí. La entrada del Monte Moon. Terminamos a Brock. Le ganamos. Y... Y nos quedamos justo aquí. En la entrada del Monte Moon. Pero por cierto, está Meowth ahí arriba. No sé si lo veis. Está Meowth. Así que bueno. Battlefree aprende confusión. De momento no. De momento no. Dale valla anda que la has cabreado. Sí, sí, sí. Sí. Nivel 14, por cierto, ya, ¿eh? Pikachu. ¡Pika, pika! Vale, pues vamos a parar el Monte Moon. Y sabéis que aquí hay un jaleo con el Team Rocket, si no recuerdo mal. Creo que tenemos que curar a los Pokémon. Así que vamos poquito a poco. No tenemos prisa, como siempre os digo. Vale, tenemos que curar a Pikachu. Así que... En este centro Pokémon no sé si había algo. Joder, qué bonito se ve este juego, tío. Es que se ve precioso, tío. Me parece un remake muy bonito. Muy fácil, muy sencillito. Pero muy bonito. Esa es la realidad. Entonces, bueno. ¿Qué tal estáis, chicos? ¿Qué tal habéis comenzado la semana? En este lunes diabólico. Espero que hayáis visto Juego de Tronos y que lo hayáis pasado muy bien con Juego de Tronos. Yo lo pasé bastante, bastante bien. Bien pero mal, ya me entendéis. Esa serie me pone muy tenso. Así que bueno. Vale. Vamos a hablar con la gente aquí porque a veces tienen cosas. El Team Rocket siempre al pánico en la ciudad celeste. Madre mía, ¿cómo está el patio? Si es que hoy en día están impresentables el Team Rocket, no acaparé titulares. Diabólico es la palabra perfecta para describir un lunes, tal cual. ¿Te pasas el monte de una o sales varias veces al centro Pokémon? Nos lo vamos a pasar de una, seguro. En este Let's Go, seguro. Si tu equipo está al completo, puedes seguir atrapando a Pokémon y guardarlos en la caja de la bolsa. No te preocupes, podrás ordenarlos. Vale. Eso es nuevo, que no tienes límite de Pokémon. Sí, muy malo hoy, Jota. Yo, cansado. Tengo un chollazo que no podrás rechazar y no creas que te ofrezco esto a cualquiera, ¿eh? Es porque me has caído bien. Se trata de una auténtica joyita de Pokémon llamado Magikarp. Por ser tú, te lo voy a dejar por unos míseros 500 yenes. ¿Qué me dices? ¿Te interesa? ¿Le compramos a Magikarp? ¿A qué nivel evoluciona Magikarp allí a Arados? ¿Se lo compramos? Daño. ¿Al 20? Has pagado la escandalosa suma de 500 yenes por un Magikarp. En este juego va a ser muy fácil levearlo. Pero muy, muy fácil. Famoso por su ineptitud. Nada en todo tipo de aguas, ya sean mares, lagos, ríos o charcas. Vale. Has enviado a Magikarp para la caja de Pokémon. Menuda ganga. Nos hemos sido engañados, amigos. Bueno, voy a meterlo en el equipo. Tiene nivel 5. Por el macaco. Por el macaco. En el juego original es un suplicio. Pero aquí va a ser muy, muy fácil llevarlo a nivel 20. Pero muy fácil. ¡Hombre, Jigglypuff! Qué pena que Sara no esté por aquí ahora. La música de Jigglypuff. ¡Ay, qué guay! ¡Te entra sueño! Vale. Tengo 6 Pokéballs en mi cinturón. Ni una, ni dos, ni tres. Seis. Porque independientemente de cuántos Pokémon tengas en la caja, en un combate se lo puedes sacar a 6. Te dan consejos de la vida del entrenador. Por cierto, llevamos, como podéis ver, de Pokémon que nos sigue a Eddy. Que no se cansa de perseguirme por alguna razón. Este Jigglypuff en el original está en su ciudad plateada. Joder, Dani, tú vas a ver muchas diferencias porque sí que hay muchos de los personajes que están en el mismo sitio. Pero hay muchos que están en diferentes lugares. Y eso es interesante. Y hay gente que te dice cosas diferentes y tal. La canción de Jigglypuff adormece a cualquier Pokémon, a cualquier persona o persona. Y se duerme este señor. Vale. Hola. ¿A la hora de atrapar a un Pokémon se muestra un círculo? Vale. Sí, el grado de captura. Lo difícil que es. Un poco como en el Pokémon GO. Vale, señor montañero. ¿Tiene algo para mí? He venido expresamente desde el quinto pin al Monte Munso para poder montar en Pokémon. Por lo visto hay Onyx que te permiten subirte encima. ¿Qué dices? ¿Qué me dices? Ay, me he tropezado con algo que parecía una piedra. Pero era un Jodud. Joder, macho. Mira, aquí hay un instructor. ¿Queréis pelear con él? Vamos a pelear con él. No ha aprendido confusión, tío. Muy triste. Hola, ¿qué tal estás? Como podrás adivinar su instructor a tu servicio si quieres que te entrenen. ¿Qué te parece si entrenamos un poco antes de que haciendas al Monte Munso? Vamos a darle caña. Alevear un Caterpie de cero. Tenemos alguno. Bueno, no. Los he transferido. El instructor Eduardo te desafía. Pues aquí va a haber Onyx. Un miau. Vale, vamos a dar caña con Pikachu. Para el trueno. Eres tú, eres tú, tal cual. Bueno, tú. Me tiras dineros. He monedas por todas partes. Doble patada. Es que, claro, a normal le hace mucho daño a lucha. Es súper eficaz. Vale. El miau se ha debilitado. Joder, es que los combates son... Ping, ping. El instructor Eduardo ha perdido. Atravesar el Monte Munso debería ser pan comido para ti. Y lo va a ser. Sí, el dinerito te lo llevas. ¿Qué combate tan divertido? Me he entretenido tanto que quiero hacer un pequeño obsequio. ¡Día de pago! ¡Ojo! ¡Hola, Sora! ¿Qué tal? Metes la mete 57 en la estuche de mete. Vale, día de pago. Ya sabéis, las monedas que tira miau. ¿Cómo vamos de salud? Vamos a sanar. No nos cuesta nada entrar en el centro Pokémon una vez más. Y que nos sanen los Pokémon en un momento. Vale. Creo que en Ciudad Celeste ya te dan un Pokémon, ¿eh? Por cierto, el Magikarp, a ver si lo vamos subiendo nivel. Ahora me imagino que en el... Que en el Monte Munso hubiera bastantes niveles ese Magikarp. Porque vamos a capturar a muchos Pokémon. Por cierto, ¿cómo voy de Pokéballs? Joder, la música es mítica, tío. Qué guay. Joder, 24 Pokéballs solo. Vamos a volver a Ciudad... Ciudad Plateada. Para pillar más Pokéballs. Me da la sensación de que voy a gastar muchos en el Monte Mun. Es que el juego se basa en capturar, entonces... Uy, ahí he encontrado algo, Eddy. ¿Qué has encontrado, Eddy? Te dan a Bulbaso y arriba del Puente Pepita estoy yo. Una valla frambú. ¿Cómo que estás tú? ¿A qué te refieres con que estás tú, bro? Ah, este quiere pelear. ¿Otra vez? Me encantan los pantalones cortos. Sí, es que son la mar de cómodos. ¿No te encanta llevar ropa cómoda? Sí, amigo. ¿Está Charmander? ¿En serio? ¿Arriba del Puente Pepita está Charmander? Está calentito el té. Bueno, ahí va la jefa. Es que me sacas un Rattata de nivel 6, amigo. ¿Y qué me dan? ¿A Bulbasur y a... ¿A Bulbasur y a Charmander, entonces, en Ciudad Celeste? Joder, macho. Vamos a estar muy rotos ya. Tenemos ya un Bulbasur, de todas maneras, pero bueno. Me he quedado corto. Más que mis pantalones. Tres Pokéballs. Es que, claro, aquí es que te dan... Hasta los entrenadores, cuando les ganas, te dan Pokéballs, tío. En lo original es que era soltar la... La dinerada que te dieran las Pokéballs en las tiendas. Sí, hay un requisito. Ciudad Carmina, Squirtle. Sí. Hay un requisito de captura. Si has capturado a... Creo que son 20, luego 30... O 30, 40, 50... Te dan a cada uno de los iniciales. Joder, qué bonita es Ciudad Plateada. Es que es muy bonito, tío, este remake. Esa es la realidad. Por cierto, espero que se vea el juego a 60 frames, tío. Porque lo estoy streameando a 60 frames. Y creo que en la Switch en base va a 60 frames. Creo que sí. A ver. Sí. Joder, qué bien se ve, tío. Qué guay. Y la música es súper bonita, tío. Me hace muy feliz. O sea, me pone una sonrisilla de niño pequeño, tío, que... Vamos a comprar... 30 y 40. Cuatro honor balls. Es que, claro, es que te dan de todo, tío. Es que para que te dieran una honor ball antes, en el centro comercial, si no recuerdo mal, tenéis que gastarte un montón de pasta. Tienes que tener buena relación con Pikachu para que te den a Bulbasu. Pues aquí yo creo que tenemos buena relación, no lo sé. ¿Pero qué? Sarah se ha comido una hoja que se ha caído de un árbol. ¿Qué pasa? ¿Tiene hambre? Vamos a darle una valla a piña. Come, come. No me pases hambre, niña. Antes lo he cabreado porque empezaba... Claro, claro. Le empiezas a tocar donde no quiere y se enfada. Creo que le voy a quitar el atuendo. Estoy bastante cansado de verle con el atuendo. Desnudando al Pikachu, tío. Venga. Es que me cansa, la verdad, verle con... Sí, antes te enfadaba mucho, Sarah. Tengo que decirlo. Te empezaba a pellizcar los ojos y tal y cosas y no te ha gustado nada. Se ha enfadado conmigo el Pikachu. No se lo pides hasta llegar a carmín, fancy mode. No, se lo voy a dejar. Voy a dejar lo normal el Pikachu. Me apetece más normal. Le he pellizcado los ojos al Pikachu y se ha enfadado conmigo. Se ha enfadado, pero que las flipas, tío. O sea, ha puesto una cara así como diciendo... Me cago en rojo. No pararás. Mira, subiendo niveles ahí. Juegos que lento sube Magikarp, tío. Eddy nivel 14, eh. Sansriud nivel 9. Este para la sopa. Sopa de macacos. Uma delicia. Bueno, se viene una ronda de capturas en el Monte Moon. Lo voy a capturar todo. O sea, literal todos los Pokémon que salgan los voy a capturar. Porque es que... No sé si... Mira, Zuad. ¡Eh! Pues parece que aquí no hay nada. ¿Por qué no echamos un vistazo un poco más allá? Mira... Eh, tú. Te hemos pillado con la antena puesta. ¡Miauf! No tenías que... Tú no tenías que estar montando guardia. Te has lucido. ¡Miauf! Sabemos que hay cerca... Que aquí cerca hay fósiles raros. Así que si encuentras uno, nos lo das y punto. Ya te digo. Si alguien va a sacar pasta de los fósiles, seremos nosotros. ¡Mua! Los Geodude y los Zubat. Geodude. Al menos aquí ves cuando viene un Zubat a ti. En el juego original aparecían 100.000. Y era... Dios. Llevo 3.000 horas ya jugando, capturando. Uy, uy, uy. Con el Zubat va a ser un coñazo. Porque es que se mueve muchísimo. Se mueve un montón, tío. Va a ser un coñazo Zubat. No son... Ni son hermanos, ni marido y mujer. Son amigos. Jesse y James. Es más, yo creo que Jesse y eso hemos acabado. Ah, te has movido. Es un coñazo los Zubat, tío. 80% de ratio de aparición. Son tremendos, tío. Vale. Jesse es una dominatrix de tomo y lomo. Total. Magic Up nivel 6. Bulbasur nivel 13. Estamos ahí, en la élite. Vale, Zubat. Emite ultrasonidos que utiliza para sonar como... Como sonar para evitar obstáculos cuando vuela. Ahí falta una tilde. Un Geodude. Yodude también tiene que estar bien como Pokémon. Porque aquí lo podremos evolucionar a Golem. Y Golem mola. Golem mola un montón. Me gustaría encontrar un Onix aquí, tío. Pero sale muy raro. Estás haciendo un corto. ¿Y eso? Que les líen. Sara siempre pensando en lo mismo, macho. No hay chill, no hay chill, eh. Aquí no hace falta intercambio. Creo que no. Llevo 3.000 horas capturando. Y sale la pelota para allá, ¿no? Es lo que quiere decirme. Pues antes que a Sansryu, prefiero llevar a Yodude. Se suele encontrar en senderos de montaña y sitios parecidos. Conviene andar con cuidado para no pisarlo sin querer y provocar su enfado. Geodude. Vale. A Yodude... Yo creo que lo voy a cambiar a Sansryu por él. Quiero decir, si le veamos... Si le veamos a Yodude en condiciones... Puede acabar siendo Golem. Es tremendo clip ese, entonces. Grande. Uh. Es que se mueven mucho los Zubat, tío. Voy a gastar muchas Pokéball con ellos. Pero bueno, nos interesa capturar... 800 de ellos, luego los transferimos al profesor y listo. Mira, Yodude nivel 6. Sara casi nivel 15. Yodude ha aprendido Venganza. Farfalla, Vendetta. Consigo un Golem por las veces que no he podido por los intercambios. Es un Pokémon que mola mucho. Vamos, a mí me gusta mucho en particular. El... A ver. ¡Oh! ¡Oh! ¡Onix! A mí como mejor me sale es haciendo el gesto de verdad. Os lo juro. ¡No! Puro Onix, tío. Intentamos con una Honor Ball. Bueno, tú, tendré que dar la valla a Frambo. ¡Joder, macho! Pues unas cuantas Pokéball, no te voy a engañar, Sara. ¡Joder, qué bonita la Honor Ball, tío! Onix atrapado. Mola mucho Onix. Es una Onix, además. Es... Es hembra. ¡Uh! Qué subida de nivel ahí, más maja. Sara nivel 15. Onda Trueno. Vale. Siempre. Doble equipo. Sí, a mí me gustan mucho las... Las Honor Ball. Son muy bonitas, tío. Son blancas y tal. Butterfly nivel 11. Maigard nivel 7. Geodude nivel 7. Onda Trueno funciona bien. Porque sirve para paralizar. Onix. Cava a gran velocidad en busca y comida. Los Diglett convierten en su hogar los túneles que deja su paso. 8,8 metros de altura, 210 kilos. Muy guay. A ver si lo meto en el equipo, ¿puedo hacer algo con él? ¿En plan interactuar o algo? Si lo sacas de la Pokeball es enorme. ¡Mira, lo montas, tío! ¡Ay! ¡Cómo mola, tío! Está muy guay, tío. Está muy guay. Vamos a mandar a la Pokeball. Y... Lo voy a meter en la caja. Es que no está Stilix. Si estuviera Stilix, lo dejaba. Voy a meter a Jodude por Oni. Por Golem. Creo que luego te puedes montar en Lapras, en Arcanine, en muchos Pokémon. En Snorlax. En varios Pokémon te puedes montar. Stilix es segunda gen, sí. Por eso no aparece. Sí, Pidgeot me llevará volando. Literal. Uy, le tiró mal a un árbol. Charizard también te puede llevar volando. Sí, sí, o sea... Realmente todos los Pokémon que tienen capacidad de llevarte, te llevan. Lo de montarlo quitan en Espada y Escudo. Pues no, no hay ni idea, tío. Es que son unos agonías los que no entiendo a veces. Son unos agonías... Madre mía. ¿Por qué quitan eso? Con lo que mola. O sea, es un detalle que está chulo. Pero nada. Es por molestar. Es el nuevo juego... El Pokémon nuevo que quieren sacar. Que a ver cuando salves, es otro. Paras. Nada, lo voy a capturar también a Paras. No lo vamos a utilizar, pero bueno. A mí me tiene buena pinta el Pokémon en Espada y Escudo, tío. Me parece bonito y está chulo. Los iniciales al menos están guays. Sobre todo el mono. El macaco está muy bonito. A mí las sexta generación no me disgustó, tío. Paras que quiere saber eso. Saludos. Ojo, Eddy nivel 15. Pues si no evoluciona ya... Ataque ala. Sí. Ataque rápido. Ataque rápido está guay porque atacas primero, pero... No evoluciona a nivel 15 todavía, Pidgey. Paras. Escalo en el suelo para extraer nutrientes de las raíces de los árboles. Que las setas de loma absorben después casi por completo. Literalmente los vamos a atrapar a todos. Literal. Sí, movimiento de espejo para lo que vamos a hacer no te sirve de mucho. Lo quitaré. Qué pesado eres. Te lo dudo. El tío Piedras. Vale. Pero voy a ir avanzando porque si no estoy aquí capturando Joduds mil años. Literal. Y no es plan. Bulbasur nivel 14. Polvo veneno, eh. Uf. Esta habilidad es muy tocha. Polvo veneno va muy guay. Mola mucho el ataque. Polvo veneno. Mola un montón. Bulbasur sonífero. Guau. Sí. Por placaje. Cuando es golem es la hostia Jodud, tío. Somnífero y polvo veneno. Bulbasur, eh. Joder, es que le veas muy bien al equipo así. Lanzar rocas. Jodud. Placaje. Pidge al 18, bueno. Seguiremos trabajando en ello. Es que la manera de subir niveles me parece muy sencillita, tío. Te puedes levear los equipos, súper guay. Vamos a pelear con este hombre. En esta cueva hay tipos mucho sospechosos. ¿Y tú quién eres? ¿En serio hay intercambios también en este? Voy a jugar, macho. Bueno, pues lo haré con alguien. Un Shad a lo mejor que tiene el Pokémon. No sabía que había intercambios, tío. Yo creía que, quiero decir, que necesitabas el intercambio. Yo creía que ya no. Pero bueno, ya está. A ver, ahora se puede hacer por internet los intercambios. Tampoco tiene mucho misterio. Y se puede hacer por cercanía también, eh. Lo de los intercambios es un coño, tío. Y ya me parece que tantos años después es un guiño gracioso, pero hasta ahí. O sea, en la época era guay, pero ahora ya es como... Y guay tampoco, era un poco coñazo. Era como, quiero un Alakazam. ¿Por qué no lo puedo conseguir si no tengo ningún amigo que lo juegue cerca? Y que esté dispuesto a hacer el intercambio. Ahí está Jesse. No, es James, es James. No es Jesse. ¿Qué pasa? Estoy esperando aquí a mis amigos porque los he perdido de vista en la cueva. Pues mal rollo de perder a tus amigos en la cueva. Se llama Irina. Belsbrook. ¡Venga! Ay, es verdad, el tipo lucha no es muy eficaz con planta. No me acordaba de eso. ¿Cómo que ha salido Pikachu moviendo al mando? Sí, eso es para que juegue otro. Sí, no me equivoco. Dime, Edu. Bueno, ya está. Sí, en fin. Para pegarle dos guantazos. Ah, es para que Pikachu haga algo. ¿En serio? Estaba... Le sacamos... Siete, ocho niveles. Pues la próxima vez que salga eso del mando... Si no lo veo, avisadme. Jesse. Maldita sea, eres más rápido de lo que pensaba. Bueno, hombre. Tampoco es que haya ido corriendo por ti. Un despertar. Hola. ¿Quieres pelear? Pero bueno, no me des esos sustos. Lo de las M.O. seguirá funcionando igual. El cerebrito Gustavo te desafía. Cerebrito Gustavo. Saca a Grimer. Grimer, tío. Es el Pokémon más feo que puedes tener, Grimer, tío. A ver. Ahí sí que lo meneaba. Pica Tormenta. Hola. ¿Qué pasa? Que a veces hace la chetada máxima. Porque... Por ser ella. Acabo de fliparlo durísimo, tío. Pues me olve. Pues tiene movimientos especiales que utiliza a veces. Me parece que este Pokémon no consigue un nivel de rendimiento óptimo. Y si hay otro Pokémon, Pikachu le ayuda. O sea que a Pikachu hay que llevarlo siempre en el equipo, me estás diciendo, ¿no? Para llegar a Ciudad Celeste hay que cruzar esta cueva. Muy observador, amigo. Me parece una rotura tremendo, tío. El joven Robby te desafía. Sí, son 100.000 Zuwars. Me parece una rotura tremenda. Un macaco. Está rotísimo en este juego, tío. Pikachu. Es que está broken, tío. O sea, daos cuenta el nivel que tiene ya. Tiene nivel 16, Pikachu. Un bote de repelente. Está roto en el... En el original te refieres a... Al amarillo. Sí, en el amarillo seguro que sí. Esto es mucho más grande de lo que creía. Gracias. La chica Mirna te desafía. Clefairy. Es que Ana solo tiene un Pokémon. Ah, bueno. Tú que... Ya, Clefairy y ya. Aquí es de tipo Hada, sí. Claro. Por eso yo le he tirado patada. Porque en el original no sé si era normal. Creo recordar. Muchos entrenadores tienen la misma cara, sí, claro. Como en el original. Un poco como en el original, sin duda. Pero bueno, hemos sacado un Onix. Estoy contento. Pero bueno. ¿Quieres dejar ya de seguirnos? Uy. Yo... Vamos. Era de tipo normal, Clefairy. Pero bueno, lo han podido cambiar. Gracias. El joven José te desafía. Y me saca a Sans Ryu. Vale. La animación de la Tigo Zepa me mola un montón en este juego Ojo, picotazo venenoso Ese iba con saña, ¿eh? Ese picotazo venenoso iba envenenado Aunque mejor dicho Yo creo que se pronuncia Sandshrew Pero bueno, Sandshrew Acabo de quedar fatal, lo sé, amigo joven José No sabes de qué va esta vaina de entrenar a los pokémones A ver, en teoría aquí debería utilizar a Bulbasaur todo el rato Porque es el que... Es el que reparte A los de tipo... Si solo es un niño Bueno, pero te voy a repartir A los de tipo roca, tipo tierra, les reparte el tipo blanco Sí, está al lado, está al lado Sandshrew Creo que... Creo que sí Montañero marco este desafío Me saca a Gerudo Oye, el Let's Go Eevee, tío Si no puedes evolucionar a Eevee Es que no entiendo, tío Vamos, no sé Si se pudiera evolucionar a... A ese Eevee Yo cogería el Let's Go Eevee La pena es que no está mi pokémon favorito De todas las evoluciones de Eevee Y uno de mis pokémon favoritos Que es este, tío A Eevee sí puedes evolucionarlo Al que te dan dilicio en este juego No O sea, en la otra edición En el Let's Go Eevee No te dan a... No puedes evolucionar a ese Eevee Tiene más variedad de ataques Vale Aún así ¿Sabes lo que te digo? Meh Espeón es tremendo, tío Espeón Además es precioso, ¿no? No sé si os he enseñado alguna vez Mira Esta es la funda de mi portátil De la universidad Y mira quién tengo aquí Al bueno de Espeón Vale Y hombre Hombreón también mola un montón, ¿no? Pero Espeón es que está además roto Además de bonito Es que está roto Una perla Tira psíquico Y eso Revienta Hola Llevas un porrón de pokéballs O te quedan pocas Ven a verme Ah Y que han metido un señor aquí Para que te deje capturar más cosas Literalmente para eso Te han metido un señor Por si te quedas sin pokéballs Me parece fortísimo, tío Este estaba en el juego original Yo creo que no, ¿no? O sea Alguien que te diera cosas gratis Así por la cara Poca gente Mira, va a llegar subiendo nivel Hombre Espeón es más de corte ofensivo Hombreón es más defensivo La experiencia de entrenar Pokémon Vale Sí 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 Tiene esa diferencia, ¿no? Pero, hombre A mí me gusta más este Me parece que es más práctico Y tal Pero, bueno Cada uno Hombre, un cliffhade Vamos a capturarlo Que cada uno Pues utiliza el que más le gusta Hombreón es bonito, ¿eh? De todas maneras Es muy bonito Pero Espeón me parece Muy, muy chulo ¿Por qué semi-out no habla? Pues creo que solo habla El de la serie Pero, vamos Ya que han metido a Jesse Y a James Lo suyo sería que Lo suyo sería que Hablara ese mío Pero, bueno Joder, macho Joder, macho Joder, macho Vamos a ver Si la tiro para allá Hago así con el mando para allá Y la lanza para allá O sea No entiendo Tío O sea Literalmente me habéis visto hacer así Y he hecho la Pokéball O sea Lo del sensor de movimiento Y tal Está guay Las cinco primeras veces Luego ya Me gusta más Con la portátil Que La portátil es Enfocas la consola En dirección a donde está el Pokémon Le das a la A Y tira la Pokéball Metrónomo Sí, hombre Cliffhary utiliza Metrónomo, claro Su aspecto jovial Y sus ademanes Lo hacen adorable Y muy popular Aunque no suele verse a menudo Tal vez porque su número Sea escaso Pues nos hemos llevado uno Por toda la cara Lo hemos Secuestrado Alguna de Cliffhary Hombre Soldados del Team Rocket Vamos a meter a Pikachu Te marcas un Laudrup Mires a un lado Y lanzas al otro Estamos llevando Una tarea muy importante Lárgate Uy, qué chulo Un Psíquico Brausi Sí, sacan O a Drausi O Zubats Suelen sacar El Cine de Drausi Mola mucho Es rosa Sí, está chulo Está chulo Sé que Pokémon es Y me pagas Y todo por perder Recluta del Team Rocket Eso te pasa Por no haber estudiado En la escuela Pokémon Ahí es una poción Vale Nice ¿Qué hacen estos dos? Estos tres Oye Es un héroe de ahí ¿No es un fósil? Adelante Miaud Traesnoslo Miaud Miaud No Venga Miaud Tú puedes Ni Miaud Ni Gaita No te hagas el remolón Y obedece Miaud Man Parece que se quedan ahí Sin hacer mucho Un Clefairy Un niño de 10 años Que no va a la escuela Ya la verdad ¿Te vas a dejar de mover? Me pones muy nervioso Clefairy Verás tú Va a haber Pokémon Que me van a costar Más captura en este juego Por esta movida De que se muevan y tal Así que lo veo venir Seguro que Mewtwo está todo el rato Bing, bing, bing Y Articuno igual Nivel 17 De Pikachu Sí La Slata no los paraliza Eso es cierto Vale Yadud sube de nivel Trampa rocas Pues trampa rocas Está muy guay Así que Por Rizzo defensa Yo creo que sí Aunque Rizzo defensa Para Yadud está guay Y luego Pero bueno Ya está Trampa rocas Vale Me gusta que hayan mantenido Prácticamente todas las bandas sonoras Y todos los temas Del juego original Porque la música Hace mucho en el Pokémon Quiero decir Te acrecenta la nostalgia Un montonazo Y eso muere un montón Al Mewtwo Lo tiene esclavizado Seguro que Mewtwo llega esquina a esquina Y ya estás intentando acertarle Los niños no deberían meter las narices En asuntos de adultos Vaya 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 Pues nada Que agresividad Vaya Vaya Mira en la segunda generación Cerebrito Miguel Y me saca un Volto Vale Pilla el Fósil Elix ¿Cuál es cada uno? Es que no recuerdo Cuál es cada uno Pitágoras ¿Qué te pasa? ¿Un chiste? Vale Me saca Magno Magno Me pica el culo Que Está el Fósil Elix Y el otro es el de Cabotox ¿No? O el de Elix Es el de Cabotox Sé que uno es el de El de ¿Cómo se llama? Joder El que tiene los tentaculitos Aquí ¿Cómo se llama? Oma Knight Oma Knight Y el otro es Cabotox Hombre Magno Y bienvenido ¿Cómo estás? Ojo yo dudé Haciendo de las suyas Yo prefiero Domo Y pone Guille Hashtag Team Domo Ay Me lo ha Tratendido Qué chulo el efecto De confusión Vale Hace un poco daño Tío Lanzarrocas Le vamos a meter Con Pikachu Que está roto Venga un parcialito De casi 5 horas Lindo Para que te replantees Que estás haciendo Con tu vida Y maldías un poco No se dijo Desacender Uy 5 horas Tío Qué dices Qué locura Todo en orden Tío Por aquí Ya ves Jugando a los Pokémon Y hoy un día largo Cansado Estoy a dieta Así que Muchas cosas mal Pero Pero todo bien Tío Todo bien Me alegro un montonazo De que estés por aquí La verdad Le echábamos de menos Vale Sara ha ganado 64 puntos de experiencia Vale En fin Tendré que compartirlos Dame uno de esos fósiles Amigo Entonces ¿Cuál cojo? Decido uno rápido ¿Domo? ¿O Helix? Domo 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 Es que a Butops ¿No? Venga Que quiero coger El Chansey ¿Domo? Venga Domo Por votación popular Domo Aerodactyl Es con el Ambar Sí ¿Canssey? Lo teníamos ahí En la cara Tío Con lo difícil Que era conseguirlo En el juego original El Chansey Uf Y aquí también parece ser En el juego original Era dificilísimo Conseguir esto Conseguir al Chansey Era una odisea Si no recuerdo mal Solo salía en la zona Safari Pues es una rotura Chansey A nivel alto Mira Como suben niveles Bulbasur Nivel 16 Butterfree Nivel 13 Butterfree Polvo Veneno Oh Mama Y paralizador Chansey Está roto Tío Somnífero Para Butterfree Sí Por fortaleza Es un tanque Cojonudo Lo que pasa es que Bueno Ya vamos a llevar A Venusur Y ya bastante tanque Sabes Entonces tampoco Le voy a dar Mucha coba Pero Pero Chansey Es un Pokémon Tremendo Mola Hombre Y ya veis La primera evolución La pantalla de evolución Es muy bonita Yo la he visto antes Con Butterfree Cuando lo he evolucionado Lo he evolucionado De Metapod Pero ya si la veis Bulbasur está evolucionando Está muy bonita ¿Verdad? Tu Bulbasur ha evolucionado A Aivisur No puedo estar mucho En el directo de ayer Si que alguien me explica Por qué Pikachu Tiene el nombre Esa era Hubo amenaza de muerte Ahí No Es que como Nos tocó un Bulbasur Un Pikachu Hembra Entonces Pues todo el mundo Dijo ponle Sara Ponle Sara Ponle Sara Y se lo puse Así que ya está Su Bulbo crece a medida Que absorbe nutrientes Como el mío Desprende un cierto aroma Cuando está a punto de florecer Como el mío Planta veneno ¿Vale? Y Chansey Este amable Pokémon Comparte sus nutritivos huevos Con quien encuentre herido Como yo Pero bueno Hola Clifable tío Por toda la cara Pero por toda la cara Chaval Nada Por toda la cara Clifable Por toda la maldita cara De guardo que tengo A las subidas de nivel Ahí Todo el mundo Nivel 18 Saraya Pues tenemos que sacar Una medalla Que nivel 20 Deja de Desobedecerme Pantalla de luz Edi nivel 17 Edi que quiere Aprender respiro ¿Qué hace respiro? Si se puede saber Ah Consigue SPS Ah Entonces no Lo voy a dejar Conservar Un Pokémon Un Pokémon de aspecto Férico Que protege con celo Su entorno Y muy rara vez Se deja ver por los humanos Clifable Pues Otro Pokémon secuestrado Alto ahí Ese fósil Nos pertenece Niñato Pero tú ¿Cómo has llegado Hasta aquí tan deprisa? Somos el Team Rocket Yo soy Jesse Y yo soy James Y yo soy Meowth Y nos vamos a hacer Con ese fósil Por las buenas O por las malas Con la rosa James Como molan Tío Jesse y James Del Team Rocket Te desafían Ekans Y Kofi Lógico Bueno Vaya guay tío Me parece un detallazo Haber metido a A Jesse y a James Y además Con el modelo Es súper chulo Uy ácido Tío Qué asqueroso Todo el grumazo El Team Rocket Despega de nuevo Van a despegar De nuevo En breve Uy guay tío Hay las demnadoras Vale Impact Impact Coffin Perdona por no estar Muy presente Si estás haciendo cualquier otra cosa Tal paso Tampoco pasa nada Me dejáis de fondo Yo a mucha gente La dejo de fondo Cuando estoy haciendo Estas cosas Nada tío Dale caña A los trabajos Muchísimo ánimo Desde aquí Mucho mucho ánimo Ibisal Ha utilizado El látigo Cepa Dale caña No es muy eficaz Vaya Mira el grumazo Akans Es un Cerf Tío Es genial Tío Me mola muchísimo Esto sí que es una cosa Que me parece genial De este Let's Go Que aparezcan Jesse y James Genial Doble patada Quizás le hace Daño A veneno No estoy seguro Pero bueno Vamos a tirar Somnífero Y así ya Akans es Snake Literal Pues no No es muy eficaz Ay que chulo El efecto de Somnífero A sobarla Ay que chulo Y se duerme El Pokémon Eso está muy guay Cierra los ojillos Mira Y algo que es Cobra Claro Menuda estrategia Guarta Que hemos utilizado En este combate Akans es Snake Y Solid Vale Si es una estrategia Competitiva Jodud nivel 14 Jesse y James Del Team Rocket Han perdido No doy crédito Un mocoso Nos ha derrotado Caras El Team Rocket Despega A la velocidad De la luz Solo tiene cara De no creer De no creer Lo que ve ¿Qué pasa? Ahora sí ¿No? Vamos a darle Una vallalata Para no ¿Qué pasa? No, no ¿Qué pasa? Nunca Voy a coal Vale Ruta 4 Vale Pues hemos terminado el monte Moon Continuamos Nos vamos ya para Ciudad Celeste A retar a Misty Por supuestísimo En los que no soy Misty Habrá que utilizar mucho Bulbasaur también Bueno, ahora Ibisur Sí, sería raro que en el monte Moon No hubiera 100.000 cliffhades Es así Así es la vida Vale, aquí hay un montonazo de objetos Eso sí que lo he recordado del juego original Bueno, eso se pilla yendo desde el otro lado Monkey Ratatata, Spearwood, Monkey Nada del otro mundo Y allí, si la veis Está La cueva ¡Oh, qué temón! Remasterizado ¿Pero qué temón?